Hace unos años me atopeo con un caso de una señora de 47 años que quería eliminar la grasa de los brazos. Quería bajar de peso, pero también quería tonificar y eliminar la flacidez de los brazos porque tenía muchísima flacidez. Eran los típicos brazos que le dicen como alas de murciélago, creo que ese es el término. Comenzamos en un plan con ella y en el momento, en ese entonces, le dije, bueno, no te preocupes, lo único que tenemos que hacer es perder suficiente grasa corporal y eventualmente tu brazo va a llegar al nivel que quieres estar. Entonces comenzamos con el proceso, la señora muy disciplinada, comenzó a bajar de peso, se sentía bien. Empezamos a hacer ejercicio después porque al comienzo no quería hacer ejercicio, pero luego se animó porque le dije, mira, si quieres también tonificar los brazos es importante hacer el ejercicio porque de esa manera vas a mantener tu masa muscular y tenemos que tener suficiente proteína. Así es que hicimos un ajuste en su plan de alimentación y comenzamos con la rutina de ejercicio. Hasta ese punto había bajado de peso, había bajado de medidas, pero sinceramente, honestamente, los brazos no le habían cambiado mucho. Había bajado ligeramente, pero no mucho. Te voy a contar algo que te va a servir muchísimo. Yo sé que quieres cambiar tu estilo de vida y que te gusta comer rico también. Y para eso las recetas que nosotros hacemos son fantásticas. El tema es que muchos de ustedes solamente tienen poco tiempo para ver videos y me han pedido que hagamos videos bien cortos de recetas, como los que tenemos en la zona vivo. Y por eso decidimos abrir un canal específicamente con recetas cortitas. Es decir, va a ser un canal recetario. Un minuto, un minuto y medio para que puedas ver todas las recetas riquísimas, saludables y muy fáciles de preparar además. Para ver los videos que ya tenemos, solo tienes que hacer clic en el link en la descripción y nos vemos allá. Bueno, entonces seguimos con esto. Ya era un mes y medio de haber hecho el entrenamiento con el plan de alimentación. Y de nuevo, seguíamos viendo resultados en piernas, seguíamos viendo resultados en glúteos, en el abdomen. Estaba contenta, pero los brazos habían bajado en este tiempo solamente un centímetro. Y dije, bueno, aquí algo está pasando. Tienes que entender que cuando yo estudié, el concepto que te digo de una vez que pierdes suficiente grasa corporal, vas a definir cualquier área en tu cuerpo, es lo que me enseñaron a mí y es lo que yo compartía. Pero conforme ya fui trabajando en esto y teniendo muchísima más experiencia, me di cuenta que realmente no es el caso. No es el caso ni para la grasa abdominal, no es el caso ni para la grasa en los brazos y no es el caso para almacenamiento de grasa localizada en diferentes áreas. Porque el factor hormonal es clave para la distribución de grasa. Y cuando tienes niveles fuera de balance, ya sea de cortisol, que es la hormona de estrés y te vas a acumular grasa en el abdomen, o ya sea de testosterona, o ya sea de estrógeno, que es la hormona femenina, o de progesterona o de prolactina, la distribución de grasa va a ser diferente y eso es algo que también tenemos que trabajar en conjunto con el plan de ejercicios, con el plan de alimentación, para poder corregir. Así es que en ese entonces yo no tenía ese conocimiento. Realmente me puse a investigar, me puse a leer y vi la relación que tenía en el almacenamiento de grasa con respecto a los brazos. Y todos llegaban a un mismo punto, un desbalance en el estrógeno. Cuando el cuerpo predominaba en estrógeno, o había una deficiencia de estrógeno en el cuerpo de las mujeres, porque esto realmente casi no sucede en hombres, ibas a ver una mayor acumulación de grasa en esa área. Así es que simplemente era lo que nosotros teníamos que trabajar. Pero teníamos que hacerlo en diferentes estrategias, básicamente en tres pasos. La parte de seguir perdiendo suficiente grasa corporal, que ya la estábamos trabajando. La parte del ejercicio para poder tonificar el músculo. Porque recuerda, el músculo está por debajo de la grasa, te voy a poner una imagen. Y si es que el músculo está atrofiado, realmente no vas a ver los mejores resultados. Y también vas a sentir igual el área flácida. Y también hay un tercer punto, que es el tema de la flacidez por la piel. Cuando hay ese estiramiento, porque hay un exceso de grasa, se pierde elasticidad en el área donde hay el estiramiento y hay que corregir. Con respecto a estos tres puntos en particular, yo ya los he hablado en otros videos, por eso no los quiero repetir, no los quiero cansar. Pero les voy a poner un link en la descripción y un link en pantalla, para que vayan y vean ideas generales. Obviamente no es algo personalizado, pero sí generales, que van a ayudar muchísimo de cómo perder grasa, de cómo tonificar los brazos. Es más, les voy a dejar una rutina específica de lo que tienen que hacer. También se las dejo el link al final del video y en la descripción. Y el tema de la flacidez de la piel. Pero el tema que nos interesa en este momento, para ayudarte a la flacidez de los brazos y sobre todo a la pérdida de grasa de los brazos, es cómo balancear el estrógeno. Y para eso tienes que hacer lo siguiente. Ya habían ciertas cosas que estábamos haciendo desde el principio y que tú también tienes que hacer. Como por ejemplo, armar una dieta con suficientes nutrientes, mantener la insulina baja, tener suficientes ácidos grasos, suficiente proteína, una buena hidratación. Todo eso ya estábamos haciendo en su plan nutricional. Eliminando azúcar y alimentos procesados o incluyéndolos muy de vez en cuando. Pero, adicional a eso, tuvimos que hacer ciertas adiciones de diferentes cosas y diferentes alimentos y suplementos que ayudan a balancear las hormonas en general, pero sobre todo el estrógeno. Y son cosas muy sencillas que puedes hacer. Por ejemplo, incluye una cucharada de maca al día. Maca M-A-C-A. Eso ahí lo puedes incluir con agua, en batidos y te va a ayudar a regular hormonas e incluso también el cortisol. Por otro lado, también puedes añadir, o mejor dicho, deberías añadir, que fue lo que hicimos con ella, linaza molida. Agregamos dos cucharadas de linaza molida. Muchas veces los polvoreaba en las ensaladas o lo ponía en diferentes batidos que le habíamos mandado. Tomar té verde o matcha es algo muy sencillo que puedes hacer y que también te va a ayudar en este sentido. Si no te gusta el sabor del té verde por sí solo o no te gusta el té caliente, puedes hacer lo que hago yo. Simplemente preparas té verde en un litro de agua con cinco bolsitas de té y luego las pones a enfriar y le pones limón. Eso no solamente le va a dar un sabor diferente, sino que también va a ayudar a que por la vitamina C del limón, absorbas mejor las catequinas del té verde y obtengas un mejor resultado. También tuvimos que añadir más vegetales crucíferos a su alimentación. Ya allí ha tenido una variedad de vegetales y comía brócoli y coliflor de vez en cuando. Lo que le dije fue, ok, vamos a hacer tres a cuatro veces por semana algunos de los vegetales crucíferos para ayudarte con este tema en particular. Y añadimos soya orgánica y de preferencia fermentada, algo así como tofu o tempeh. ¿Por qué? Porque la soya tiene fitoestrógenos y en el caso de ella lo que había era una deficiencia de estrógeno porque a pesar de que no estaba en la menopausia, estaba ya con ciertos síntomas de menopausia. Entonces ahí baja el estrógeno y con esto se ayudó a regular muchísimo. En cuestión de tres semanas empezó a perder grasa en los brazos, empezó a reducirse porque ya había reducido tanta grasa corporal en general que era esta área en particular en la que estábamos teniendo dificultad. Así es que tuvimos excelentes resultados con ella y es un protocolo que después yo le enseñé a los asesores que ahora trabajan con nosotros y hemos tenido mucho, mucho éxito con ello y ahora te lo quería compartir a ti. Y si no has dejado tu like todavía, hazlo porque sé que esta información te va a ayudar muchísimo, solamente tienes que ponerla en práctica. Y si quieres que te envíe un video con un ejemplo de lo que ella estaba comiendo, simplemente pídanlo en los comentarios para nosotros poder enviártelo. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que tú también puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!